¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena pelota y qué buena salida para estudiantes! ¡Laz el cuarto! ¡Laz el cuarto! ¡Álvaro Cuello! ¡Álvaro Cuello y el centro! ¡Latansio! ¡Botino! ¡Cuello! ¡Benavides! ¡Otra vez para Cuello! ¡Escapó bien de la marca de Milo! ¡Clarifica con Esbrón! ¡Cuello no podía! ¡Latansio! ¡Y va la contra! ¡Y sale Álvaro! ¡Y pica Cuello y engancha! ¡Falta de Silva de tarjeta! ¡Es inseguro! ¡Para ir a! ¡Arriba la busca Silva! ¡Gana muy bien Álvaro Cuello! ¡Sigue Cuello! ¡Escapó de Díaz! ¡Le levantó muy bien Cuello! ¡Arismendi! ¡Caño va! ¡A verá! ¡Y de cabeza! ¡No cortó Montoya! ¡Allí está Cuello! ¡La levantó sobre el candivense! ¡Sigue Cuello! ¡Falta de parada! ¡Gésar! ¡Los goles del triunfador! ¡Osores! ¡El descuento para el equipo del puerto! ¡Y va Cuello! ¡Contra García! ¡Que está amonestado! ¡Va Cuello! ¡No se la pueden sacar! ¡Para tener un imán con la pelota! ¡Va sacando la pelota de Cataría! ¡No está el cuadro de Copilio! ¡No! ¡No está lista! ¡González! ¡La metió para Sebasco! ¡Este para Cuello! ¡Falta señores! ¡Eso sí! ¡Eso se vuelve! ¡Ah! ¡Con los puntos finalmente! ¡Canto para despejar! ¡La termina recuperando ahora Cuello! ¡Presiona Estudiantes! ¡No la pasa bien! ¡Otra Botiño! ¡Ganeja! ¡El varón Cabrera! ¡Allí lo viene metiendo Cabrera! ¡Se viene Estudiantes! ¡Viene luchando! ¡Para el gusto falta! ¡Pareció que entró duro! ¡Insistiendo! ¡Gualmente Estudiantes! ¡Ahí se viene a ver a ver! ¡No viene arriba! ¡No dio alta! ¡Puede tener 18, 21! ¡Viste! ¡La presión alta! ¡Pero bueno! ¡Está todo bien! ¡Ha sigo buscando Cuello! ¡Que aguante Jacopo! ¡No le quería bajar! ¡No puede! ¡La gana Álvaro Cuello! ¡Divide! ¡Pierde! ¡La recupera otra vez Álvaro Cuello! ¡Pide falta! ¡Ay! ¡Falta! ¡Ahí Franchón! ¡Vale! Cabrera con Cuello al revés ¡Pisando la pelota Cuello! ¡La llevó muy bien! ¡La llevó por delante! ¡Avanza Estudiantes! ¡La maneja Cuello! ¡Va Cuello! ¡Pisa el área! ¡Sigue Cuello! ¡El remate! ¡Otra vez Almena! ¡Pisó, pide y deja! ¡Pesa, se mira ahora! ¡Motiva el arco! ¡El remate de Cuello! ¡La respuesta fenomenal! ¡La contra que le quedó! ¡Cuello 3 contra 3! ¡Cuello 3 contra 3! ¡Animendi va Cuello! ¡Ramirez! ¡Ramirez! ¡Arriba finalmente Barrios! ¡Y va Cuello! ¡Buena pelota para que vaya! ¡Sepulga le quedó a Ferreira! ¡Rematón le quedó! ¡Sepulga le quedó! ¡Ganá Cabrera! ¡Mira! ¡Mira viene poniendo! ¡Esbrun para! ¡Fierro del Cuello! ¡Fuera! ¡Fuera va llegando PNL! ¡Ventendero River! ¡ taupe! ¡Habrez! ¡Ganá Cabrera! ¡Mira quartet! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!